Hi family, bendiciones amigos, aquí estamos Nathan y Mary Ironside con tu despertar diario. Bienvenidos, espero que te encuentres bien. Estamos empezando una nueva serie que se llama Poder en el Nombre. Gloria al Señor, bravo almas a tu Rey. Hay gran poder en el nombre. Dice quiénes somos y lo que conocen los que nos rodean. Y no hay nada más poderoso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos estamos enfocando en el nombre de Dios, Elohim. Elohim literalmente significa Dios. Este nombre se refiere al poder increíble de Dios y todo lo que puede hacer. Declara que Él es el único y verdadero Dios. Cuando decimos Elohim, anunciamos que Él es supremo, el único Dios verdadero en un mundo que promueve muchos dioses y religiones falsas. Su asombroso poder está trabajando en cada amanecer, cada atardecer, en la forma en que Él sostiene las estrellas en el cielo. Podemos ver el nombre, Elohim, muchas veces en la palabra de Dios y la literatura histórica. Por ejemplo, en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, en Génesis 1.1 leemos, El nombre hebreo usado para Dios aquí es Elohim. Por lo tanto, la primera cosa que nuestro Padre Celestial quiere que tú y yo sepamos acerca de quién Él realmente es, es que Él es Elohim, el único y verdadero Dios, el creador, el primero, el original y el único Dios eterno. Así que hoy, si te sientes desanimado, disgustado o derrotado, recuerda quién es realmente tu Dios. Su nombre es Elohim. Hay gran poder en ese nombre. Hay gran poder en ese nombre. Vamos a orar. Mi Padre Dios, te agradezco que seas Elohim. Te alabo, te doy gloria como mi creador, hoy rodeado por la realidad de la existencia de muchos dioses falsos y religiones falsas. Te doy gracias que puedo tener la confianza y seguridad que eres supremo, el único Dios verdadero. Te reconozco hoy por tu increíble poder y fuerza. Eres maravilloso, consejero, fuerte Dios, Elohim. Te adoro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estás escuchando tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Estamos vivos, despiertos y respondiendo ahora. Recuerda que puedes conectarte con nosotros en redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Nathan Ironside. Y nuestro canal oficial de YouTube y también nuestro sitio web oficial nathanironside.com o eldespertar.tv. Escríbenos. Nos encantaría saber de ti.